Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft 2. Hoy os traigo algo importante, tío. Hoy os traigo una Bill Order para defender y contraatacar a un Zer que nos hace Proxy Hatch. El Proxy Hatch, últimamente, yo lo digo por propia experiencia, se está subiendo muchísimo en el ladder. Entonces me apetecía, he visto justamente a Zuka que ha hecho una especie de Bill Order para defender esta situación. Yo hacía algo muy parecido, pero no de esta manera, ¿vale? Entonces quiero que la veáis en mi canal, quiero que la analicemos y quiero explicaros una serie de cosas, ¿vale? El Proxy Hatch se puede parar de varias formas. Aquí vamos a ver una y os voy a explicar al final otra, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar. Primero vamos a empezar. ¿Vale? Vamos a ver... Bueno, yo os digo, aquí tenemos a Zuka como protos de color rojo y en la parte superior izquierda tenemos a un Zer de color azul. También os digo, chicos, estos jugadores son jugadores Master, son muy buenos jugadores. No sé si Master 1, Master 2, pero bueno, en cualquier caso son jugadores de alto nivel. ¿Vale? Y bueno, normalmente, normalmente os lo voy explicando ya, ¿vale? Normalmente cuando veáis que un Zangano Zerk viene muy rápido, os va a hacer algo aquí, ¿vale? Os va a hacer algo aquí si sois protos, lo normal. Es que lo utilice para hacer scout, quizá, pero a veces les tienta mucho poner aquí la base. Esto se puede defender de muchas maneras. Hemos visto a Stats, hace poco en mi canal también, como defendía esto con 7 sondas. Veis que aquí os ponen una hatchery, entonces con 7, exactamente 7 sondas, las traéis aquí y atacáis a esta base con 7 sondas. Pero otra opción que es la que yo utilizo siempre, que el otro día en el directo la tuve que hacer en uno de los directos. El otro día, este vídeo lo estoy diciendo muy tarde, pero bueno, aquí tenemos ya el proxy, ¿vale? Yo lo que hago es poner doble gate, ¿vale? Pylon, hago un fanático y luego pongo aquí un starport, ¿vale? Normalmente con un oracle con el que hago mucho daño, ¿no? Y así gano, normalmente gano siempre. Pero ahora, pero claro, eso a mi nivel, a mi nivel diamante 1 y tal, eso puede servir en cualquier liga. Pero os quiero enseñar una alternativa, una alternativa que ha hecho Zuka que me parece súper interesante. Fijaros, en cuanto ha visto esto, en cuanto ha visto esta base, la Bill Order la tendréis en la descripción del vídeo, por cierto. En cuanto ha visto esta base, fijaros dónde va esta sonda. Una sonda la apartas de tu base, te la llevas, ¿vale? Te la llevas enseguida, haces un fanático, no te pones nervioso, o sea, siguen aquí viendo sondas trabajando. Y aquí no importa que esto siga creciendo, tú sacas un fanático. Y, ojito, porque después del fanático, como veis, no está haciendo otro, ¿vale? Simplemente está escondiendo esta sonda, muy importante esta sonda, porque esto que está haciendo Zuka, esta Bill Order, no se basa en defender, sino en ganar la partida. Se basa en hacer un contraataque. Y para hacer un contraataque necesitas un inmortal y el prisma, ¿vale? Entonces, eso es algo que tienes que tener muy muy claro. Bueno, aquí ya estaba hecha la base, como veis, tenemos un Zerling ya disponible en el huevecito. Y dos Gates sacando tropa, fijaros, dos Gates sacando tropa, que la tienen aquí al lado. Por lo tanto, esto no va a ser... ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ocurre a los protos cuando nos pasa esta situación, tíos? Esta situación es muy fastidiosa. Vosotros podéis estar pensando que no va a hacer daño, no va a hacer ningún tipo de daño ahora mismo al jugador Zer. Pero el daño ya está hecho porque no nos podemos expandir aquí, ¿vale? Este creep hace que no nos podamos expandir aquí, ¿entendéis? ¿No? Lo que quiero decir. Entonces, le va a caer el super amo. Adiós al super amo. Y esta base está a punto de caer también. Y fijaros que mientras tanto tenemos aquí lo que os he dicho. Tenemos una tercera gate y la robótica. Vale, con esto es con lo que se gana la partida, ¿vale? Con esta robótica y con este proxy. Aquí tenemos unos cuantos FEAT, unos cuantos Zerling atacando directamente. Y como veis, esto va a ir así. Tenemos el Zer jugando con tres bases. Mucho cuidadito, tíos. Mucho cuidadito. Y nada, el Zer con estos Zerling puede scouter todo el rato. Y esto es lo que os digo. Fijaros, sí que sin poder poner aquí la base. Fijaros, minutos 3.40. Y aún no hemos podido poner la expansión protos. La expansión protos no puede ir. Fijaros que aquí, ya con este Zerling, estos jugadores lo exploran todo. Y aún así le he visto el proxy. Le he visto el proxy, pero ya está saliendo el Immortal. El Immortal va a ir aquí o lo puede colocar aquí. Con lo cual es prácticamente invencible. Es invencible porque está totalmente rodeado. O sea, ahora mismo el Immortal luego lo saca con el Prisma y punto, ¿vale? Fijaros en el detalle del Contra-Attack. Es que estas estrategias me flipan. A mí no me gusta nada el tema del cheese hacerlo a mí. Pero sí me encanta defenderme de ello, ¿sabes? Me flipa defenderme. O sea, defenderme de un cheese es como, Dios, que... Es que me encanta, tío. Como veis, este Zerg no va a poder... Poco a poco está jugando directamente el Protoss, como veis, está jugando a una base. Está jugando a una base y tiene que tener cuidado en ese sentido. Porque como te salga esto mal, estás fuera. Recordad que el Zerg está a tres bases, pero muy acertadamente el jugador azul está haciendo solamente tropa. Porque sabe lo que le viene, lo que le puede venir. Quizá debería de haber puesto las cucarachas. La matricada de cucarachas en vez de hacer tanto link. Fijaros que no tiene droneado. Tiene más trabajadores, por otro sitio. Pero claro, es que tiene que intentar defender esta situación. Se le viene una agresión con Prisma de Distorsión. Y claro, cuando tienes el Immortal y cuando tienes el Prisma, es el momento, chicos, es el momento en el que tienes que atacar. Y esta estrategia se basa precisamente en eso, en ese contraataque. Va a intentar contraatacar aquí los Zerling, pero muy acertadamente. Zuka tiene aquí algo de defensa. Tiene esto totalmente bloqueado y un par de unidades. Y mientras tanto, fijaros, aquí sigue el ataque. Y sigue el ataque. Ese Immortal ahora mismo es muy fuerte, pero en las unidades de Gale le pones encima un porquil aquí. Y escribe cuando llegues. Esto directamente va a ser Gigi. ¿Veis? Es maravilloso de ver y es justicia divina por ese Proxy Hatch. Claro que está. Yo os digo, los Proxy Hatch son muy difíciles de defender. A pesar de esto, son muy difíciles de defender. Aquí os he puesto un ejemplo en el que, bueno, pues podéis hacerlo así. Yo os digo, puede no saliros bien. Quizá si os pilla muy rápido la sonda ahí para allá, puede pasar. Si os pilla, bueno, si vais a estar creciendo el Immortal y vienen por aquí algunos Zerling y interrumpen el Pyron sin que esté el Immortal aquí, pues te destrozan la estrategia y la partida es Gigi también. Bueno, otra forma de pararlo, como os dije al principio, directamente es utilizar 7 sondas para parar esta situación. 7 sondas es el número que te hace falta para bajar la vida de la base sin que suba. Y además está calculado para que no pierdas más de lo que pierde el Zerl. Aunque te parezca que el Maintain con 7 sondas que pierdes es mucho, es lo que está perdiendo también el jugador Zerl por poner 300 de mineral más el trabajador. ¿Vale? Supuestamente, eso según he mirado yo, yo la verdad es que no he hecho los cálculos. Pero bueno, supuestamente es así. De hecho, lo vimos en, ya os digo, en una de mis partidas de stats, los vimos ahí. ¿Vale? Y la otra opción, tíos, es lo que hago yo, que yo os digo, en digas bajas se puede funcionar perfectamente bien. En cuanto veáis esto, que os ponen aquí una hatch, en cuanto lo veáis, en este muro que estáis haciendo aquí, ponéis la segunda gate, un segundo pylon, sacáis un fanático y después ponéis el núcleo cibernético y sacáis otro fanático más, luego adeptas y hacéis aquí un starboard. Un starboard para hacer un oracle lo más rápido posible, lo más rápido posible. Aquí, ¿eh? Lo pones aquí lejos que no se os vea. Y entonces con ese oracle vais a hacer mierda al rival. ¿Qué ocurre? Que en digas altas con las reinas y tal, bueno, es difícil. Pero bueno, yo, que sepáis que se puede parar, que sé que muchos os lo estáis comiendo últimamente, yo me lo comí también, ahora ya lo estoy defendiendo bien. Y bueno, el que no defendí bien el otro día fue uno que me hicieron aquí, pero porque ni siquiera lo vi, ¿vale? Me hicieron aquí una hatch y yo no me di ni cuenta, tíos. Bueno, tíos, pues nada, muchas gracias a todos los miembros del canal. Lo dejo hace tiempo que no lo digo, me parece, y quiero decirlo. Muchas gracias a los que sois miembros de mi canal, porque estáis aportando, bueno, pues lo que cada uno puede y me dais la vida, dais la vida a este contenido y a este canal. Gracias a vosotros, porque esto avanza, tíos. Y nada, a los demás también, tíos, muchas gracias a todos por mirar, darle al like, que no cuesta nada, tíos. Fuerza y honor a todos, y nos vemos en el próximo vídeo, tíos. Adiós. 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 Adiós.